Ha llegado el caripeo Una banda sin igual Cien por ciento duranguense Y muy buena pa' bailar Vente niña consentida Vente vamos a bailar Con el ritmo duranguense Un ritmo sensacional Vente niña consentida Vente vamos a bailar Con el ritmo duranguense De cautivo musical Vamos a bailar Vamos a gozar Este nuevo ritmo cautivo musical Vamos a bailar Vamos a gozar Con toda la banda cautivo musical Vamos a bailar Vamos a gozar Este nuevo ritmo cautivo musical Y nos vamos bailando chiquitita, directamente hasta Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Guerrero y Morelos Con el ritmo incomparable de Cautivo, ¡Musical! Mi puro cautivo, copa Vente niña consentida, vente vamos a bailar Con el ritmo duranguense de Cautivo Musical Vamos a bailar, vamos a gozar, este nuevo ritmo cautivo musical Vamos a bailar, vamos a gozar, con toda la banda cautivo musical Vamos a bailar, vamos a gozar, este nuevo ritmo cautivo musical Música 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 Música